hola amigos esto es godie master su canal de pokemon master y estamos de nuevo acá para configurar un nuevo tablero compi y esta vez estaremos configurando el tablero compi de confi configurando el tablero confi de confi así que bueno este estaremos viendo como siempre varias configuraciones distintas para una repetición dos repeticiones y este tres repeticiones para que bueno la ajusten de repente a cuantas repeticiones tengan ustedes así que bueno vamos a pasar a este primer tablero recuerden que esto va a quedar dividido en el vídeo como tal aquí en la línea de tiempo va a salir los capítulos para que ustedes puedan saltar al tablero que más les llame la atención ok comencemos de primero por acá con este tablero que tenemos acá que es de primera repetición vamos a ver de primero lo que le está aportando las estadísticas que vienen siendo las casillas azules 20 de salud 15 de ataque 5 de defensa 15 de ataque especial 5 de defensa especial y 10 de velocidad también estamos dando 8 de poder al latigo cepa y 12 de poder a beso drenaje eso en las casillas como tal tenemos las casillas verdes que son donde damos poder a estos movimientos y fíjense muy bien que tenemos cuatro casillas rojas las casillas rojas normalmente le da un efecto extra a algún movimiento vamos a ver tenemos beso drenaje movimiento llena barras básicamente para que lo podamos utilizar y tengamos probabilidades de recuperar en barras de energía tenemos por acá el movimiento dejar que os haga un arreglo recupera puntos de movimiento tenemos a veces es una buena probabilidad de recuperar este lo que viene siendo este movimiento me parece que está bastante bien porque recuerden que este movimiento nada más tiene un solo uso así que es muy genial que vuelva a recuperarse porque recuerden que este movimiento cura así que de una vez con este primer tablero tener esta casilla es brutal que más tenemos tenemos regeneración x múltiple recupera puntos de movimiento también para que podamos tener la probabilidad de recuperarla y tenemos por acá el látigo sepa movimiento llena barras piense muy bien que rara vez llena un punto de la barra de movimiento digital básicamente estamos utilizando en todas estas pasivas y la potencia que le podemos dar a los movimientos recuerden que estos tableros son muy limitados ok vamos a ver ahora lo que viene siendo un tablero de dos repeticiones que es este que tenemos por acá fíjense muy bien que ya lo vamos a llevar por un sitio específico vamos a ver tenemos por las casillas azules que son las que nos van a dar las estadísticas un agregado de 10 de salud y es de ataque 10 de defensa 15 de ataque especial 25 de defensa especial y 10 de velocidad en este caso nos estamos inclinando bastante con el beso drenaje que es el que me parece a mí que puede ayudar de repente a mantener a contigo más salud porque recuerden que también puede curarse un poco más también bueno obviamente el látigo sepa las cosas que consume poco piense muy bien tenemos por acá fíjense lo que viene siendo el llena barras del beso drenaje para poder utilizarlo sin tanto problema porque ya es probable es bastante bueno tenemos el recupera puntos de movimiento para dejar que os haga un arreglo que obviamente como les dije si lo recuperamos va brutal tenemos recupera puntos de movimiento para regeneración x múltiples y aparte fíjense muy bien tenemos beso drenaje pericia curativa que quiere decir esto aumenta la cantidad de puntos salud que regenera con este movimiento es decir que el beso drenaje va a curar un poco más esa forma obviamente pues éste estamos tratando de que conflicto sobre un poco más en batalla y vamos por ahí curando me parece que confía bastante bueno ya yo le he hecho el evaluando y realmente me parece que es bastante bastante bueno vamos ahora a pasar a ver los tableros de tres repeticiones con mi súper media animación de suscríbase porque si no se han suscrito pues se tiene que suscribir y bueno esperar el próximo vídeo que es el evaluando pero que evaluando el tablero de gerania para que también le pueda sacar aprovecho ok que tenemos por acá el primer tablero de tres repeticiones lo he llamado confi drenaje apoyo porque fíjense muy bien tenemos por estadísticas planas 10 de salud 10 de ataque 20 defensa 15 de ataque especial 5 defensa especial y 5 de velocidad esta vez nada más le estamos dando 4 de poder a su vez sobre drenaje pero fíjense muy bien tenemos peso drenaje movimiento llena barras obviamente para poder utilizarlo sin que no afecte tanto la barra de energía tenemos dejar que os haga un arreglo recupera puntos de movimiento para mí este esta casilla tiene que ir porque es muy muy buena puede curar en área o sea puede curar a todos los aliados me parece que es una cosa súper brutal y bueno tenemos beso drenaje pericia curativa para lo mismo que había comentado y tenemos estas casillas recupera punto de movimiento a regeneración y múltiple y fíjense muy bien esta casilla que está acá se llama y no me equivoco el dejar que os haga un arreglo movimiento aumenta características múltiples más dos que básicamente lo que hacen aumenta bastante en las siguientes características ataque defensa ataque especial defensa especial velocidad precisión o evasión qué quiere decir esto utilizamos nuestro movimiento que aparte de que cura es súper roto este nos quita las disminuciones pues va y nos agrega a nosotros más dos de alguna de estas cosas al azar me parece que está bastante bien es como un regalo para todos básicamente de que de vivir por así decirlo me parece que está bastante bien y obviamente si recuperamos puntos de movimiento pues lo utilizamos y volvemos a subir más características genial por este lado por eso se llama el confi drenaje apoyo porque tenemos por ahí el beso drenaje y tenemos esta capacidad que nos ayuda a aumentar las características de nuestros aliados ok vamos a pasar a este otro tablero de tres repeticiones a este lo he llamado el confi drenaje impulsado y este fíjense muy bien más o menos por dónde va la cosa en lo que viene siendo estadísticas planas estamos creando 20 de salud 10 de ataque 5 de defensa 15 de ataque especial 5 defensa especial y 10 de velocidad 8 de poder al latigo cepa y 8 de poder a beso drenaje ahora vamos a lo impulsado ver qué es lo que tenemos también recupera punto de movimiento para dejar que os haga un arreglo obviamente ya yo les dije para que funciona tenemos por acá también el movimiento beso drenaje pericia curativa recupera puntos de movimiento para este la regeneración x múltiple este básicamente para que podamos recuperar puntos de movimiento no le estoy dando para que el llena barras pero porque estoy intentando traer para acá porque tenemos potencia puntos de salud más 5 mente la potencia de los movimientos en proporción a los puntos de salud restantes del usuario este me parece que es una forma digamos de potenciar obviamente la cura que se hace con el beso drenaje en estos casos de repente lo haría más contra debilidades de tipo hada porque obviamente es donde vamos a hacer daño y podemos curarnos muchísimo más así que por ahí estamos bastante bien vamos ahora a ver por acá lo que viene siendo otro tablero que le he llamado confiex 3 de 5 drenaje lo voy a llamar así aquí en la línea de reproducción ok por el lado de las estadísticas planas le estamos agregando 10 de salud 5 de ataque 5 defensa 15 de ataque especial 25 defensa especial y 5 de velocidad 8 de poder de nuevo el beso drenaje y ahora fíjense muy bien porque se llama este confiex 35 ahora estamos agregando llena barras del beso de renaje para poder utilizarlo piense que le estamos agregando 25 de poder al brillo mágico esto es para que el movimiento compi haga algo más recuerden que aquí estoy hablando es esto sería más para llevarlo en una condición donde llevar o hacer el movimiento compi sería ideal que es teniendo la ex para que pueda aumentar lo que viene siendo estos dos de determinación y además le estamos agregando fíjense muy bien esto del movimiento compi protector hace que el usuario resista el primer ataque que lo dejaría sin punto de salud y quede por comprar menos un punto de salud básicamente lo que está haciendo es ganar robustez hacemos nuestro movimiento compi este ganamos robustez y aparte pues obviamente pegamos algo con este movimiento no obviamente por acá piense que le estoy dejando el dejar que os haga un arreglo recupera punto de movimiento me parece que una habilidad que tiene que tener y por acá le estoy colocando el furor daño más uno este movimiento lo que hace es que este rara vez se reduce el contador de movimientos compi del usuario si es atacado la idea obviamente confies llevarlo tanque para que le peguen a él y puede tener la probabilidad de que baje el contador de movimiento compi eso es una variante y fíjense que aquí es donde estamos agregando la mayor parte de la defensa especial fíjense muy bien que este es lo que tiene un poco más flojo porque la defensa física la tiene un poco más alta ok vamos a este último tablero que lo llamo también confiex llena barras y fíjense muy bien básicamente aquí lo que va es parecido con la idea de hacer el movimiento compi pero no de hacer daño tiene barras porque fíjense muy bien tenemos 20 de salud 15 de ataque 5 de defensa 10 de ataque especial 5 de defensa especial y 10 de velocidad 4 de poder al átigo cepa 4 de poder al beso drenaje pero aquí es donde está el detalle vamos a hacer el movimiento compi la idea es tenerlo ex obviamente hacemos el movimiento compi ganamos la determinación tenemos por acá este movimiento del movimiento compi protector que va a hacernos ganar la robustez y obviamente vamos a soportar mejor la chance que de repente nos pudiéramos curar tenemos recupera puntos de movimiento para dejar que os haga un arreglo para lo que ya yo les había comentado regeneración x múltiple recupera puntos de movimiento y fíjense muy bien que tenemos 3 llena barras obviamente los tres son rara vez pero se puede dar que éste se vayan activando esto quiere decir estamos haciendo un movimiento de un consumo digamos de una barra de consumo que es látigo cepa y si se llegan a activar que es bastante complicado dos o tres a la vez es como si estuviéramos más bien ganando barras en vez de perderla por eso le llamo un evento compi llena barra estamos utilizando el látigo cepa para intentar llenar las barras de nuestro equipo ok este este son los tableros que les dejado espero que les haya gustado los tableros de confi quiero saludar a las personas que comentaron el vídeo de lanzando gemas por los compis navideños está bastante genial y si no lo ha visto lo voy a dejar por acá en la tarjeta para que vayas a verlo tenemos por acá al serio morax a paola colina en manuel bedoya pablo pereira carl arturo fuellez yanko oscan ya pokemon eros l a la 99 christopher garraf también tenemos por acá wichis muchísimas gracias por siempre estar pendiente de los vídeos y bueno voy a tratar de hacer más vídeos y lanzando compis que son bastante entretenidos suscríbase al canal si no se ha suscrito que volvió a salir mi súper mega animación por allá y síganme en mis redes sociales twitter facebook instagram godie masters todas ellas con eso también a la comunidad de discord que este cada vez va creciendo más y más no se lo pierdan el próximo vídeo va a ser el del tablero de gerania y todo x así que nos vemos y chao chao